¡Padre! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¿Te he estado buscando por tanto tiempo? ¡Qué buenas encías tienes! ¡Pues hola, hijo! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡No sé quién eres! ¡Soy tu hijo! ¿No me recuerdas? ¡Salí de tu boca! ¡De tu gran boca! ¡Bueno, pues encantado, hijo! ¡Ahora deja que papi utilice esta máquina del diablo para no sacarte esos riñones tan buenos que tienes! ¡Espera! Yo no tengo riñones, soy un robot. ¡Que me van a servir de mucho, hijo! ¡Padre! ¿Cómo se supone que te voy a dar un riñón si ni siquiera tengo? ¡Bueno, porque en el ciberespacio todo es posible!